Fue así como delincuentes abandonaron un taxi luego de que sufriera daños un neumático la unidad quedó en predios de la localidad de Lomas de Romero el hecho generó una persecución por parte de policías municipales luego de ser informados del robo de la unidad esto en el domicilio de la víctima ubicado en el barrio de San Sebastián como ustedes pueden ver en las imágenes que les estoy presentando en este momento los compañeros de la víctima de manera inmediata se organizaron como en otras ocasiones acudieron hasta donde los tres presuntos delincuentes armados abandonaron la unidad mismos que no fueron detenidos por las autoridades sin embargo lograron recuperar este taxi como en otras ocasiones este sector que se dedica a ofrecer sus servicios han sido víctimas de la delincuencia y en esta ocasión las autoridades lograron recuperar esta unidad es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este martes 6 de octubre y nos vamos directamente hasta la carretera Iscaquistla la colorada en el tramo de Tepeyahualco de Cuauhtémoc ya que desafortunadamente un joven perdió la vida luego de que al viajar en una motocicleta sufriera un accidente automovilístico quedando sobre la carpeta asfáltica hasta este punto acudieron paramédicos quienes confirmaron el deceso de la víctima mismo que era originario de la localidad de Santa Clara Huixitepec según las primeras versiones el joven perdió el control de la motocicleta luego de que se le atravesara un perro y de este punto vámonos hasta la central de abastos de San Salvador Huixcolotla ya que minutos después de las 8 de la mañana paramédicos de suma acudieron hasta el interior de este inmueble a brindar atención a un hombre de aproximadamente 38 años de edad que quedó tendido en el estacionamiento del área de frutas y verduras sin embargo ya no contaba con signos vitales por lo que la zona fue acordonada para que finalmente personal de la Fiscalía General del Estado realizara el levantamiento del cadáver según versiones extraoficiales puntualizan que Laura Oxiso murió de un infarto y regresamos a la carretera Iscaquistla la colorada ya que precisamente durante este día un comerciante fue despojado de su camioneta misma que minutos después luego de un operativo por elementos de la policía municipal de Toxtepec fue recuperada la víctima fue abandonada en el cerro que se ubica en las inmediaciones de este municipio sin embargo fue auxiliado por sus familiares para que finalmente acudiera por su unidad al palacio municipal presuntamente la víctima denunció abuso por parte de elementos de la policía estatal y de este punto ahora vamos hasta el municipio de Quecholac ya que con el apoyo de autoridades municipales elementos de la Guardia Nacional seguridad pública estatal de la Fiscalía General del Estado y como ustedes pueden ver en las imágenes que les estoy presentando en este momento con equipo especializado continúan las acciones de búsqueda de personas desaparecidas en este operativo también participaron elementos de la Sedena y en días pasados ya se habían iniciado diferentes investigaciones y sobre todo la búsqueda por dar con el paradero de restos humanos de las personas que desde 2015 han sido reportados como desaparecidos y en entrevista para la radioteca el diputado local Arturo de Rosas Cuevas informó que más de 2 mil hectáreas de cultivo fueron afectadas por las recientes granizadas estas se concentran principalmente en los municipios de Palmar de Bravo Quecholac y General Felipe Ángeles pero vamos a ver qué fue lo que comentó al respecto Aproximadamente 2 mil hectáreas fueron afectadas con la fuerte granizada que pasó las semanas antepasadas considerando aquí desde el municipio de Quecholac Palmar de Bravo lo que es Felipe Ángeles fueron normalmente pues más de 2 mil hectáreas que se echaron a perder por el granizo sin embargo bueno pues la mayoría de las veces las lluvias pues son benéficas entonces desgraciadamente en unas regiones les va mal pero en otras pues ahora sí les fue bastante bien con las lluvias prueba de ello pues hay suficiente hortalizas como lechugas zanahorias brócolis en las diferentes regiones de nuestro distrito entonces obviamente hay un seguro también que cubre las situaciones atípicas como en este caso las heladas y obviamente la Secretaría de Desarrollo Rural ya se está haciendo cargo para entregarles apoyos a todos los que resultaron afectados por las más de 2 mil hectáreas de granizadas que desgraciadamente tuvimos las semanas pasadas y por último vamos a finalizar esta cápsula informativa con las cifras respecto al coronavirus como ustedes pueden ver en este momento en la pantalla está apareciendo la tabla con los municipios de la región y las cifras de contagios acumulados a decir de la propia Secretaría de Salud del gobierno del estado de Puebla no hubo contagios en las últimas 24 horas esto quiere decir que después de 6 meses este día no hubo ninguna persona contagiada en la región a la cual pertenecemos sin embargo la federación en el reporte emitido esta noche si contabiliza una persona contagiada en el municipio de Tecamachalco además de 4 pacientes hospitalizados y por último una nota extra que tenemos para todos ustedes sigue llegando la modernidad a la región de Tecamachalco esto pese a la delincuencia que ha predominado en los últimos años como ustedes pueden ver en este momento en la pantalla pues la modernidad llegó a la Junta Auxiliar de Coagnopalan esto perteneciente al municipio de Palmar de Bravo con la instalación de una empresa multinacional es así como llegamos al final de esta cápsula informativa los invito para que sigan informados a través de nuestra página de internet nuestras redes sociales suscríbanse a nuestro canal de YouTube activen las notificaciones y recuerden sigue vigente la pandemia del coronavirus es importante seguir utilizando el cubrebocas lavarse las manos y sobre todo evitar andar haciendo fiestas concentración de personas acudir a eventos deportivos que siguen siendo los focos de infección en la región si pronto queremos pasar a semáforo epidemiológico color verde yo les deseo un excelente día nos estamos viendo muy pronto hasta luego vamos a ver vamos a ver Gracias.